Queridos Lourdes, Marta, Rocío, Marta, Vanessa y David. Vosotros sois los protagonistas de este acto que lo que pretende ser es un acto muy sencillo, pero que de verdad es un acto muy importante. Lo es para vosotros, lo es para vuestras familias, lo es para CERMI y lo es para todos los paisanos de esta tierra. Y, por supuesto, también lo es para mí. Este es un acto para daros la bienvenida como presidente y, si me lo permitís, como jefe administrativo. Es un acto para deciros que nos sentimos muy contentos de contaros entre nosotros y de que ya seáis nada más y nada menos que personal fijo laboral de la Junta de Castilla y León. Ojo, y esto tiene más valor porque os lo dice personal eventual. Yo, en cualquier momento, cuando vosotros lo decidáis, a la calle laboral fijo de la Junta de Castilla y León. Y, desde luego, para decir a todas vuestras familias que se pueden sentir muy orgullosas del esfuerzo que habéis realizado. También, querido David, para constatar otra cosa. La mayoría, pero muy mayoritaria, de las personas que trabajamos en la administración de Castilla y León son mujeres, lo cual es un síntoma doble. Castilla y León mejora, Castilla y León progresa y en Castilla y León las mujeres tienen un papel absolutamente protagonista. De manera que, David, bienvenido a la parte minoritaria de la administración de Castilla y León. Queridas amigas y amigos, yo creo que estamos todos convencidos, persuadidos, no hace falta que nadie nos lo explique, que el empleo es un bien fundamental. El empleo es importantísimo para las personas, para todas las personas. Y de una forma especialmente intensa para aquellas que, por añadidura, pues tienen especiales dificultades para acceder a un puesto de trabajo. Por eso, siempre lo hemos dicho, y querido Fran, de verdad que lo hemos querido mantener con hechos, como sabemos hacer las cosas en esta tierra, porque obras son amores y no razones y discursos, el empleo es la más importante de las políticas sociales y las políticas sociales son las de todos, las de un tercer sector que no solamente estaba antes, sino que nos sigue ayudando a mejorar y con cuya colaboración creo que estamos avanzando. El verdadero progreso de una sociedad, que no es exclusivamente en términos de innovación, en términos económicos, en términos de exportaciones, en términos financieros, lo es fundamentalmente desde el punto de vista humano. Y por todo ello, y con la ayuda imprescindible de todos vosotros, de todo el movimiento asociativo, de la familia CERMI, venimos trabajando para favorecer que las personas con discapacidad también puedan acceder a ese bien, al empleo, del que depende al final la autoestima, la autonomía personal, la realización del propio proyecto personal y familiar. Y, por supuesto, acceder al empleo empezando por la propia Administración Pública de Castilla y León, de la comunidad, que al fin y al cabo es una gran empresa de servicios para todos, que se paga con el dinero de todos y que presta servicios con carácter universal. La primera y la más importante empresa de Castilla y León. De esta manera, hace ya tiempo que ampliamos hasta el 10% la reserva de plazas para personas con discapacidad en nuestros, llamémosles, procesos de selección normales, ordinarios. También pactamos con el CERMI y también tuvieron fruto, muy cerca de mí, conmigo, estuvo trabajando un joven con discapacidad intelectual, programas piloto para acceder en aquel momento a puestos no permanentes. Pero entendíamos que esto no era más que simbólico, había que dar un paso más adelante. Y, de esta manera, se diseñó, y lo has dicho perfectamente, Lourdes, un proceso selectivo, un concurso oposición duro con sus pruebas teóricas y prácticas, que es el que habéis culminado con éxito vosotros. Y lo hicimos, y lo quiero agradecer, por supuesto, con CERMI, que es quien sabe, que es quien nos estimula todos los días a ser mejores, pero también con los responsables y, sobre todo, con el personal cualificadísimo. Hoy es un gran día también, Fran, estamos de acuerdo para dar gracias por ese personal público y privado especializado, porque también habéis hecho vosotros un enorme esfuerzo de profesionalización que, desde la función pública o desde los servicios sociales, nos han ayudado a acertar, nos han ayudado a concretar, a hacer realidad esto que era una idea en la que queríamos colaborar. Pues bien, vosotros cinco habéis sido los cinco aspirantes entre 210 que mayor puntuación habéis obtenido. Ahora vais a pasar a desempeñar un puesto de trabajo de la plantilla de la comunidad en Burgos, en Palencia, en Valladolid, en Zamora y en Salamanca. Y en esos destinos, vuestros ya nuevos compañeros os esperan para facilitaros la incorporación y el desempeño normalizado de vuestra labor. Yo, además de felicitaros, os quiero traer, y viene también a colación de alguna cosa que tú has dicho, Lourdes, dos noticias más. Creo que son dos buenas noticias. Hablaba de cinco y de 210. Pues bien, yo quiero deciros que vuestros compañeros aspirantes que nos sacaron plaza, y así lo consignaron en el momento de la solicitud, ya forman parte de una nueva bolsa de trabajo, de empleo específico, para plazas reservadas en la Junta de Castilleón a personas con discapacidad intelectual, a las que se irá recurriendo en la medida en que las necesidades del servicio lo requieran. Y, sobre todo, vamos a dar continuidad, Fran, a esta feliz iniciativa. Y yo, hoy, puedo anunciaros, porque así me lo han anunciado a mí, lógicamente, que el próximo mes de septiembre se pondrá en marcha una nueva convocatoria, en este caso con una oferta de 12 plazas, damos un paso hacia adelante, también similar a la que acabamos de culminar. Creo que son dos buenas noticias de las que todos nos podemos sentir alegres y satisfechos. Es verdad que desde la Junta venimos impulsando una serie de medidas y de programas. Yo he aprendido mucho de ellos, de todos vosotros soy el que menos sabe, pero yo lo que he aprendido es el contenido de estas políticas y he aprendido a valorarlas, a amarlas, a quererlas, a considerarlas. Algunos podrán decir que son muy cualitativas, como una parte muy importante del proyecto que todos queremos para la Castilla y León que queremos. Y así pusimos en marcha, lo conocéis perfectamente las entidades del CERMI, los itinerarios personalizados de empleo, que al fin son gestionados por vosotros y que están teniendo unos buenos resultados. Pensad que solo en el año 2017 habrán beneficiado a más de 4.000 personas con algún tipo de discapacidad, formalizándose a través de ellos 2.000 nuevos contratos. Ahora los estamos complementando. ¿Qué razón tenías? Con dos líneas que son muy prácticas para la autonomía de vuestra vida. El apoyo para la vivienda, para que podáis tener también un hogar, donde empezar con el amor y con el afecto de vuestros padres, vuestro propio proyecto personal y familiar. Y también una línea que, ¿por qué no?, nos parece muy práctica. A mí cuando me la explicaron digo, pero si esto es tan evidente que no sé cómo no lo hemos puesto en marcha antes o cómo no lo ponen en marcha en otros territorios. La formación de personas con discapacidad como asistentes personales para ayudar a otras personas con discapacidad que lo necesitan. ¿Me parece? Magnífico. Junto a estos itinerarios están también los centros especiales de empleo. Sí, yo lo reconozco. Mi ojito derecho en materia de empleo. También estamos hablando de miles de empleos, pero qué importancia haberlo sabido mantener, haberlo podido mantener en estos tiempos complicados. Fijaros, nos planteábamos en el horizonte del año 2019, que es cuando acaba nuestro trabajo, 5.000 empleos de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo. Hoy ya son más de 5.500. Y, por lo tanto, vamos en la nueva, en la buena dirección. Y a ellos, además, estamos apoyándolos con medidas, como aquí se ha dicho, como la reserva de parte de la contratación pública para que esos centros especiales de empleo tengan actividad y, por tanto, puedan tener empleo, también de mucha lógica, de lógica aplastante, o el compromiso que asumimos al principio de la legislatura de dotar de una mayor financiación a los nuevos contratos para personas con discapacidad más severa. La contratación responsable. Hace poco se incorporaba nuestra consejera a un foro nacional que hoy preside José Luis Rodríguez Zapatero y que es extraordinariamente importante porque, tanto desde el punto de vista de la actuación de las empresas y entidades privadas como de los organismos públicos, la contratación responsable, especialmente si es pública, tiene que avanzar. Está la reserva, están las cláusulas sociales de tantos contratos y lo vamos a aumentar incrementando los porcentajes de reserva, haciendo obligatorias las cláusulas sociales en todos los contratos, propiciando que estas buenas prácticas también las realicen los ayuntamientos y las diputaciones, en fin, extendiéndolas, no solo a la contratación pública, sino también a esa otra relación económica que las administraciones tenemos con el mundo empresarial, como son las subvenciones. En las subvenciones también queremos, como no, que haya cláusulas sociales y compromiso social. Amigas y amigos, ninguno de estos avances, porque nosotros, en muchos casos, lo que debemos hacer es no estorbar, pero fundamentalmente aprender e ir detrás, hubieran sido posibles sin el impulso, sin el estímulo, sin la reivindicación, sin la insigencia y siempre sin la participación y colaboración de CERMI y de todas vuestras entidades. Un CERMI que desde el año 1999, en el que creo se constituye, es, desde luego, para nosotros el referente y el principal interlocutor en el ámbito de la defensa y la promoción de los derechos de todas las personas con discapacidad. Lo que le ha llevado a esta comunidad a contar, por ejemplo, en el año 2013 con una ley pionera y muy avanzada de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad o, como aquí se ha recordado, con un plan estratégico 2016-2020 que establece un modelo muy moderno de iniciativas en relación con esos derechos entre los cuales se encuentran las medidas a las que venimos haciendo referencia. Yo quiero agradeceros en este momento que para vosotros es también en un momento de una gran satisfacción al ver culminado uno de estos proyectos la colaboración que venimos manteniendo. Una colaboración que en esta incipiente mejora económica y, por tanto, presupuestaria que hemos experimentado estos años también nos ha permitido mejorar en parte la financiación de los conciertos 7.200 plazas concertadas para personas con discapacidad nos contemplan desde CERMI y también de las subvenciones que no son muy cuantiosas pero que son muy significativas para vuestra actividad de todas las entidades que conforman el CERMI. También estamos colaborando en nuevos proyectos ahí está ese futuro proyecto de ley de perros de asistencia que para las personas con problemas de invidencia va a tener mucha importancia o ese nuevo reglamento de accesibilidad y de supresión de barreras. Una interlocución de la que nos sentimos muy orgullosos a la que no vamos nunca a renunciar y que hay que fortalecer y en ese sentido os anuncio que somos también plenamente sensibles a lo que nos estáis pidiendo y, por tanto, esa interlocución se fortalecerá aún más en el futuro proyecto de ley ya proyecto en las Cortes de la red de protección en el que, como sabéis, vamos a crear una sección específica de colaboración con el tercer sector dentro de nuestro Consejo de Servicios Sociales. Y, para finalizar, otra cuestión que viene muy a cuento de lo que tú decías, Fran, pero que también creo que es un anuncio y es una responsabilidad por nuestra parte en un escenario económico que ha mejorado en los últimos años. hemos sido capaces de establecer una relación intensa de diálogo y de compromiso con vosotros. Una relación, además, siempre correspondida con vosotros cuando os hemos explicado las causas que nos exigían adoptar determinadas medidas, que eran medidas difíciles, antipáticas, duras, de verdad, de todos los puntos de vista. Por eso, yo quiero agradecer hoy especialmente a CERMI el acuerdo que alcanzamos hace ahora seis años, en julio del año 2012, en un momento muy duro, muy duro, muy duro de la crisis económica y social que todavía tantos padecen y en un momento en el que era necesario tomar, os lo puedo asegurar, decisiones muy difíciles para garantizar la viabilidad de los servicios asociados de forma especial a la aplicación y al desarrollo de la ley de dependencia. Entonces, yo creo que con nuestros razonamientos, pero también con vuestra altura de miras, CERMI supo tomar una decisión que tampoco era fácil para vosotros y en aquel momento pactamos reducir en un 15% las cuantías máximas autonómicas de la prestación de cuidados en el entorno familiar para personas beneficiarias de la ley de dependencia, eso sí, a cambio de aumentar en un 20% las cuantías máximas para los servicios profesionales. Yo quiero deciros dos cosas. En primer lugar, yo creo que se ha demostrado, esto lo hemos compartido también con los agentes del diálogo social, que poner el acento en los servicios profesionales en aquel momento fue una decisión tan difícil, tan dura como acertada y que en ello tiene mucho que ver el hecho bien reciente hemos tenido de la constatación en el último dictamen de los profesionales, de los directores y gerentes, que Castilla y León ha seguido liderando con mucha claridad los ránquines de calidad y de eficacia en la atención a la dependencia de España. Pero es que, además, y este es el dato que hoy viene a cuento cuando estamos hablando de empleo, también lidera los de creación de empleo en el sector. Un sector de atención a la dependencia en el que hoy trabajan casi 26.500 personas en Castilla y León y al que, como estamos demostrando, también se van a poder ir incorporando palatinamente personas con discapacidad y personas con discapacidad intelectual para tener ahí, en ese ámbito, un puesto de trabajo. Pero todo esto, con ser unos resultados favorables, indudablemente, hay que volver a reconocer que fue duro. Hay que volver a reconocer que tenían una profunda razón, razón, lo entendíamos, lo entendíamos. Había que tomar las medidas aquellas familias que nos dirigían cartas, que quejaban, que, en definitiva, se dirigían a nosotros para decir que habíamos desguarnecido uno de los factores que venían a hacer realidad un sistema también de nuestro estado del bienestar como es el de la dependencia, que fue la decisión de reducir la prestación de los cuidadores familiares. Por eso, ahora, repito, en un momento en el que la economía está mejorando, el CERBI, quiero decirlo hoy públicamente ante los medios de comunicación, ha tomado la iniciativa de dirigirse a nosotros y de solicitar formalmente, además de las familias directamente afectadas, revertir esa reducción. Y nos ha pedido, fijaros con qué finura y con qué inteligencia hacerlo, de forma progresiva, pero también de forma comprometida. Y de esta manera lo vamos a hacer. Yo creo que hoy es también un acto importante para deciros que con carácter inmediato, este mismo año 2018, las familias van a recuperar el 70% de aquella reducción autonómica que se aplicó en el año 2012. Y que el año que viene, como diría Antipicol, si Dios quiere, pero fundamentalmente siempre que las circunstancias presupuestarias lo permitan, recuperarán el restante 30%. Una medida que me dicen va a beneficiar a 24.000 personas y, por tanto, a 24.000 familias, especialmente familias que lo necesitan de la comunidad autónoma. ¿Veis, por tanto, queridas Raquel, Lourdes, Vanessa, Marta y David, lo importante y lo simbólico que es este acto y, sobre todo, lo que este acto representa? Gracias. Nos hacéis mejores de verdad. Y yo, que ya estoy un poquito de salida, me siento de verdad muy orgulloso de un acto y de un reconocimiento como este. Os puedo asegurar que por actos y realidades como esta merece la pena estar, trabajar y pilotar una Administración como la Administración de Castilla y León. Hoy es un día muy importante para vuestras familias, para vosotros, para CERMI, pero también para Castilla y León y para su presidente. Muchas gracias. Gracias.